Podcast número 3. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema del vuelo porque creo que, bueno, viendo vuestras cuestiones, vuestras preguntas, pues me parece interesante continuar con ello. Bueno, en este tercer podcast vamos a seguir hablando del vuelo de las palomas. Lo vamos a amenizar con unas imágenes de una suelta que presencié en el 2009 en Tailandia, de los hermanos Tirapol. Bueno, son unos hermanos tailandeses adinerados que en aquel momento también volaban en Bélgica, como volaba Carlos. Bueno, les perdí la pista. Como detalle, observad en las instantáneas que hay una persona que está debajo del sputnik o del entrador para recibir las palomas. Ese en concreto no era un colombófilo de allí, era simplemente un árbitro. Cuando los colombófilos tienen resultados, esto lo comenté en su día cuando hice un reportaje de esa llegada de palomas, pues cuando tienes resultados, digamos que la federación o la comisión te envía un árbitro para confirmar que realmente estás marcando. Nada, curiosidades del mundo. ¿Qué me sorprendió de esa suelta? La humedad increíble que hay en Tailandia. Bueno, yo conozco muy bien en Tailandia, la humedad era increíble, pero a pesar de la humedad, fue una suelta de 550 kilómetros o algo así, llegaron muchísimas palomas. Muchas, muchas. Fue una suelta de más del 50-60%. Sí, me sorprendió. Esto me recuerda también, si habéis observado el canal este que hay de YouTube que se llama Homing Pitchon, en su canal, en su, digamos, subido de cabecera, que es un reportaje, American Racing Pitchon, hay una entrevista, sobre todo en la parte central de ese vídeo, donde se entrevista un colombófilo y en un momento del mismo, pues nos habla de que acaban de llegar palomas de 500 millas, que kilómetros eran unos 800. Y sí, se las ve estufadas, tal, y hay 19 de 25. Claro, esto es lo que ocurre, que muchas veces cuando hablamos de fondo y gran fondo, no hablamos del mismo idioma. Hay lugares en el mundo donde realmente la colombófila, en los fondos y grandes fondos, es terrible. 19 de 25, de 500 millas, por muy bueno que seas, en zonas es absolutamente imposible. Pues esta es la colombofilia, es mi colombofilia, la colombofilia dura, es la que, bueno, es de la que hablo. No hablo ni de velocidad, ni de sueltas de 500 millas relativamente fáciles. No, yo hablo de la dificultad de llevar la paloma al extremo. Y bueno, y en todo eso el vuelo es muy, muy, muy importante. Jorge Gómez me pregunta, bueno, más que preguntarme, afirma que él lo consiguió una vez, ese vuelo del que hablo, y consiguió tres primeros premios y dos segundos, algo así, y que no dio carretera en absoluto. Pues, bueno, la historia es esa, Jorge, que cuando consigues ese vuelo pasan cosas, tú mismo lo confirmas. El problema, el mayor problema es conseguir eso cada año. Y es cuando nuestra felicidad es máxima. Y hablando con lo que comentaba Jorge, pues Manuel Jerez y María Ángeles me preguntan de cuando considero que tengo que ese vuelo es correcto, cuando considero, observo que ese vuelo me gusta para iniciar los entrenamientos. Bueno, es un tema muy interesante este que está relacionado con el propio vuelo. Bueno, ¿cuándo considero yo que el vuelo es adecuado? Bueno, eso te lo dice la experiencia. Y, a ver, yo de lo que trato de huir es de ese vuelo, ese vuelo circular, ese vuelo parsimonioso, ese vuelo... Es que lo ves, es que lo ves. Es un vuelo fuerte. Y luego la única, la otra variable que tenemos para identificarlo es el tiempo. Es decir, un bando de palomas que sale a volar y que te vuela 20 minutos y que cuando se posa pues las ves más, las ves ahogadas, pues no es el momento de comenzar nada. El problema de raíz muchas veces es que creemos que si vuelan 20 minutos, claro, lógicamente no están preparadas, pero sí creemos que si vuelan una hora y media sí lo están. Y muchísimas veces las palomas vuelan de ese vuelo, ese vuelo que no interesa y que realmente las palomas no demuestran estar fuertes. Y las sacamos porque ya las vemos volar una hora, pero realmente no están volando, están caminando. Me explico. Y ahí es cuando empiezan los problemas en la carretera. Igual que hay gente que le da igual cómo estén de muda, cómo no estén, está en la décima, la llevo igual, la novena. Mirad, yo soy muy atrevido, muy selectivo, pero hay una serie de reglas de oro que hay que respetar, entre ellas la hoda. Pero si me preguntas, vale, vale, Pablo, pero ¿cuánto tienen que volar? ¿Cuántas horas? ¿Cuántos minutos? Bueno, yo quiero que entendáis la idea del tipo de vuelo que buscamos. Cuando yo consigo ese vuelo, si las palomas me vuelan una hora, una hora y cuarto, una hora y media es suficiente, porque es un vuelo que realmente transmite, transmite sensaciones, sabes que están bien y es un vuelo que va a mantener eso que queremos que continúe en el tiempo. Lo que pasa es que si solamente nos miramos el reloj es donde vamos a entrar en equivocaciones. Realmente no se trata de ver si es una hora o es media hora. Es decir, un bando de palomas volando 40 minutos súper fuerte es mejor que un bando volando dos horas dando vueltas. Esa es la historia. En resumen, el vuelo tiene que ser un vuelo fuerte, pero no significa, si por ejemplo empiezas la campaña en enero, que en enero estén volando en su máximo. Tú has de mesurar eso, pero has de empezar fuerte. Y aquellos que empiecen los entrenamientos, muchas veces lo que ocurre es que cuando empezamos entrenamientos, las palomas no están preparadas para esos entrenamientos. No porque uno hace un análisis objetivo y dice, no, pero si es que de 5 kilómetros o de 10 tienen que venir. Pero es que muchas veces las sueltas no salen bien y la suelta de 10 minutos se convierte en una suelta de dos horas. Y ahí empiezan los problemas. Tenemos que salir a carretera con las palomas preparadísimas. Preparadísimas para esos entrenos. Y luego poco a poco vamos poniendo las palomas a punto. Preguntaba también Ragnar con respecto a los entrenamientos en carretera y la relación con las rapaces. Mira, cuando yo empecé con las palomas recuerdo que si no cogía la cesta iba a cesta cada semana. Es decir, cogía las palomas cada semana, cada día. Cesta cada día, cesta cada día. Venga, venga, venga. Y realmente no existe un entrenamiento mejor si no hay presión rapaz. En un mundo ideal donde la presión rapaz no fuera feroz, como ocurre en nuestro país, pues es ideal porque las palomas consigues dos cosas. Se ponen bien físicamente. Es realmente duro llevarse las palomas cada día, por ejemplo, a 50 kilómetros. Pero no existiría nada mejor porque las palomas se orientan, se afilan y al mismo tiempo físicamente te están volando una hora. Bueno, esto es ideal, pero es irreal también. Entonces yo empecé así, suelta cada día y realmente pones las palomas muy bien. Y poco a poco fui sufriendo una metamorfosis en mi forma de pensar, adecuando a mis necesidades, a la presión rapaz, a las pérdidas. Y al final opté por poner muy bien las palomas en casa, pero muy, muy bien de lo que os hablo, de llegar a la excelencia. Y a partir de ahí, entonces con 4 o 5 sueltas en mi isla, 4, 5, 6, 7, pasé de hacer 40 a hacer 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque las palomas físicamente estaban como toros y una mensajera, pues cuando hablo, por ejemplo, de pichones o de adultas que llevan un año sin volar. Cuando tú la llevas una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, después de la cuarta, quinta, sexta vez, la paloma ya sabe, ya vuelve a recordar de qué iba el asunto y el pichón ya sabe lo que tiene que hacer. Los peligros vienen en las primeras sueltas cuando no saben de qué va la historia. Pero si además a eso le aunas que físicamente están muy bien y se pueden torcer las sueltas, es cuando realmente las palomas están preparadas y vamos a tener menos problemas. Yo estas hostias que se lleva la gente muchas veces de he perdido 30, he perdido... A mí no me ha pasado. Me ha pasado cuando yo he querido que me pasara. Y esto lo explicaré un día con un audio, un vídeo, un podcast o un vídeo de la selección. Pero si no quiero que me pase, no me ha pasado porque las palomas estaban preparadas para eso. Bueno, para ir acabando, tengo en mente el poder grabar, poder poner las palomas en ese estado del que os hablo y grabarlo, poderlo grabar bien para que lo veáis. Resumiendo, resumiendo, y salvo que este tema es eterno, pero el vuelo es... Claro, me dices, bueno, ¿cómo consigues ese vuelo, Pablo? Claro, yo entiendo que esa es la pregunta. Esto es como intentar transmitir el equilibrio de una paloma en un vídeo o con palabras o con audios. Es muy difícil. Pero claro, como realmente cuando empiezas con las palomas cometes muchos errores y, pues mira, la ventilación del palomar no es correcta. Tienes un exceso de palomas. Has traído palomas de todos lados, con lo cual la salud... Esa salud no es... No se homogeneiza porque... Esa salud no es estable. ¿Por qué no es estable? Pues porque has traído palomas de todos lados, con cepas de streptococos, de colis, de mil sitios. Y eso hasta que tú no dejes de entrar palomas en un momento determinado, pues no va a poder florecer. Parece una tontería, pero no lo es lo que estoy diciendo. Entonces, la alimentación. ¿Cómo estás alimentando tus palomas? El fulano que lleva toda la vida te dice que tienes que darle 30 gramitos. Son muchas cosas que hacen que la maquinaria no funcione. Entonces, el vuelo es la consecuencia. Es decir, si tienes ese vuelo, como nos decía Jorge, conseguí ese vuelo. Si has conseguido ese vuelo es que la cosa va muy bien. Analiza qué has hecho para que eso vaya muy bien. Y si no tienes ese vuelo, cambia cosas.